Y ahora tenemos a dos actrices que están dejando muy en alto la imagen de los latinos en el mundo de la televisión. Así es, y se trata de Isabel Arraiza y Gina Torres, estrellas de la serie Pearson que llega el próximo 17 de julio a USA Network. Bienvenidísimas, gente. Me encanta, me encanta tenerlas. Y a lo que vinimos de una vez, necesito que me expliquen de qué se trata Pearson. Pearson se trata de Jessica Pearson, que hay mucha gente que la conocen de la serie Suits. Por supuesto. Sí, bueno, ahora ella vive en Chicago y va a trabajar para el alcalde de Chicago. Como su fixer, como el arreglar todo. Eso, sí. Me alegro que es una mujer que sabe arreglar las cosas. Siempre es así. Resuelve. Con las soluciones, así es. Y hablando de la serie, sé que hay los personajes Jessica y Yoli, ¿en cómo son parecidas ustedes con sus personajes? Adelante, Jessica. Bueno, yo pensé que Yoli se parece a Isabel de la manera que, bueno, las dos son únicas. Ok. Y las dos tienen una sonrisa bella. Muchas gracias. Y también las dos hablan sus verdades. Sin filtro. Sin filtro. Sin filtro. Sí, pero no es porque no son inteligentes o lo hacen de idiota o de mala ganas. Es que son tan inteligentes y son tan auténticas que les sale así de pasional. Me encanta, me encanta. Y ahora ya terminamos con esta parte de la entrevista, pero ahora se juega juegos aquí en Latinx Now. ¿Están listas? No sé si es finalista porque... No sé. Pues... Entonces es un juego que se trata de leyes, de leyes. A ver qué tanto saben de leyes aquí en los Estados Unidos. Hay unos que son verdaderos y otros que son falsos, así que ustedes tienen que decifrar y decir cuáles son verdaderos. Pero necesitamos porque va a haber una competencia. A ver, a ver, el botón. Empezamos. El botón que es bien pequeñito, es bien chiquito. Aquí lo tenemos. Más en Latinx que lo vas a necesitar. ¿Están listas? A ver, preparadas. En Virginia no puedes hacer trick or treating si tienes más de 12 años de edad. Dale, Zumba. Pero esta vez te lo voy a... A ver, ¿verdadero o falso? No te puedes controlar. Ella igual toca el botón y se lo pasará. La respuesta... ¿Verdadero? ¿Verdadero, sí? Bien, bien. A ver, a ver, a ver. No, gracias. Esto... A ver, en Luisiana es ilegal mandar una pizza para dar una sorpresa. ¿Verdadero o falso? En Luisiana es ilegal mandar una... A ver... ¿Sí? Con ganas. Con ganas. ¿Qué tú crees? Falso. ¡Verdadero! ¡Verdadero! Sí, es ley, es ley. A ver, continuamos. Bueno, en California es ilegal después de las 8 a.m. sacudir tapetes en la calle. ¿A dónde? Sacudir tapetes en la calle. En California. Yo creo que... Después de las 8 a.m. ¿Verdadero, falso, verdadero, falso? A ver... ¡Verdadero! ¡Es falso! ¡Ah! Está en Inglaterra, en Inglaterra sí existe. ¡Ah! Ahora de último y esta sí gana. A ver, a ver, a la última, a la última. En Illinois, en Illinois es legal que un menor consuma alcohol en una escuela de culinaria. 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 ¡Wow! Culinaria. ¡Eso es otra escuela! ¡Eso es otra ley! ¡Eso es otra ley! A ver, ¿verdadero o falso? ¡Es verdadero! ¡Verdadero! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Eso tiene lógica, ¿no? Que vayan probando... Bueno, queremos agradecer a Isabel y Gina por visitarnos aquí en Latinx Now. Y ya lo saben, Isabel Arraiza y Gina Torres y todo el elenco de Pearson llegan a las pantallas el próximo 17 de julio por USA Network. Así es. Sí, y no se lo pueden perder. No pueden. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Sí, sí. Bueno, no sé, ¿ya se suscribieron? No estoy haciendo ahorita. ¿Ya se suscribieron? ¿A dónde? Nastasha, es facilísimo. A ver. Méntete en YouTube. Telemundo Entretimiento. Ok. Telemundo no, Telemundo. Telemundo Entretimiento. Hay un botocito rojo. Ajá, así es. ¿Quieres el botocito rojo? ¿Qué dice? Ya. Subscribe.